Bueno Combo, aquí está lo que ustedes querían escuchar, le di Franceschini, ¡nos fuimos! ¡Aclamar a Dios con alegría! Porque Él es bueno, oh alma mía, derramate el lleno en su presencia, no te equivoques, Él es tu guía, Él es tu escudo, tu yelmo, tu melodía, Él es la esencia de tu poesía, Él es la fuente y luz de tu salvación, Él es el único camino a toda bendición, merecedor es Él de toda exaltación, es mi chateo, mi nubeo, mi consagración, toda mi inspiración, todo mi corazón, le pertenece al galeno de la creación, y aunque ande por el valle de penumbra, y el enemigo a traición viene y presunta, no te confunda, dale esa nubra, dale una tunda, como pandero, cataculro y hermanazo, dale un fracaso, un aleluyazo, le cancha a ningún zapatazo. ¡Aclamar a Dios! Deleítate en su presencia y a su palabra dale conciencia No te olvides nunca de su beneficio, de la victoria, del sacrificio Y aunque ande por el valle de tribunación No perderé la visión, no perderé la visión Aunque el bulepe cotorree con su vacilón No perderé la visión, no perderé la visión El capitán y el chief de nuestra embarcación Le da picota a la basofia de la maldición Al cugilato, al garabato, le da catimba desde hace rato Mira mulato, no te equivoques, te digo esto, pa' que te enfoques No escuches bluffes, ni tonterías Refleja Cristo con devoción y alegría Echa pa'lante, oh alma mía Y conquistando de madrugada noche y día El niño de la vaca anda contagiado, anda contagiado, anda contagiado Con este bachacón que está bien pegado, está bien pegado, está bien pegado Y es capaz que mi abuela no pueda cantar, es capaz que mi abuela no pueda tocar Cuando solo voy a hacer mi abuela no pueda tocar, pero vamos a borrarlo Alábalo, que vive Alábalo, que vive Alábalo, que vive Esto es uno de los salmos de los últimos tiempos Para los tuyos, para los míos, para mi generación rock'n'roll Y para esta, la generación reggaetón El uno, regga generación reggaetón Gracias por ver el video.